El Rock al Parque es el Festival de Bogotá porque está lleno de cultura, lleno de cosas increíbles y muy brutales. El Festival de Bogotá tiene que ser un Rock al Parque, un festival donde se reúna toda la gente, los punkeros, los metaleros, los glameros, todo, darle su vida, darle la oportunidad a esa cultura que se está muriendo para resurgir. Este es el Festival de la Casa porque es el festival más grande de Latinoamérica y porque es nuestro, desde la capital del país que sea acá, roba el parque, nos hace grandes a nivel latinoamericano. Es un honor, es un gran honor para nosotros estar aquí, es impresionante, la gente, el que el parque es lo máximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!